En función de la decisión que tomó el Consejo Superior el año pasado de colocar los fondos en un plazo fijo y luego de haber pasado los 90 días correspondientes es que solicitamos al Consejo Superior que tome una decisión ahora sí de la utilización o no de los fondos en función de lo que creemos que es una situación presupuestaria compleja para la comunidad universitaria, así que esperamos esa resolución simplemente. ¿Se trata de algo más de 14 millones de pesos? Es así, actualmente son 14 millones de pesos luego de haber sido colocados en plazo fijo y bueno creemos que como que es momento de tomar una decisión en función de la descapitalización que está sufriendo el monto de dinero creemos que si bien es un dinero que viene de las mineras y demás como comunidad universitaria podemos y tenemos la capacidad de darle un giro positivo en la búsqueda del bien común, la comunidad en su conjunto y es por esto que buscamos que la Comisión trabaje en las diferentes propuestas que va a haber y que se le dé una viabilidad presupuestaria en el mismo. En tal sentido ustedes han desarrollado propuestas respecto de qué hacer con esos fondos. Es así, Dinámica Estudiantil presentó una propuesta que tiene que ver con la utilización para el jardín, para ampliar el jardín, para investigación además y en función de eso bueno también creemos que es para las residencias pero también producto de esta descapitalización del monto es que estamos dispuestos a reevaluar eso para darle una viabilidad concreta y poder invertir en una infraestructura y demás. En realidad hay un pedido de los estudiantes de reconsiderar la resolución que ya tomó en su momento este Consejo Superior sobre los fondos de no aceptarlos por considerar los fondos sucios digamos que causan daño ambiental, social y por eso como que se considera que no es ético recibirlos o se considera en ese momento y ahora piden ellos el uso y bueno el Consejo lo que hizo es pasar esa nota a presupuesto, a la cuestión de presupuesto y mientras tanto hacer un análisis para ver si se reconsidera o no la resolución aquella de aquel momento. Usted planteó la posibilidad de generar un plebiscito en la comunidad universitaria para rever el tema o no. Claro, yo creo que es un tema lo suficientemente relevante como para que participe toda la comunidad entonces me parece que seguramente va a dar un debate muy duro, muy fuerte y lo mejor de todo sería tal vez un plebiscito que toda la comunidad pueda decidir si aceptamos modificar lo resuelto hace 5 años o no. ¿Considera que es el momento oportuno atendiendo que hay por ejemplo un proyecto en particular sobre qué hacer con esos fondos ya? Lo que pasa es que yo sigo considerando que la decisión tomada hace unos años fue correcta eso no es una, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de una postura ética ante una forma de destruir los recursos naturales de este país avasallado por el capital transnacional y que una forma de rechazarlo es de esta manera teniendo una postura ética y diciendo, a pesar de que estamos en una situación crítica financiera no vamos a aceptar dinero sucio de las mineras. ¡Gracias!